Buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, en este caso vamos a jugar con el dimorfodón con algunos amigos en The Cursed Isle XD, en el que veremos todo su comienzo, hasta como fueron llevados a unas guerras mortales con otros depredadores en C6 por el territorio, sin mas relleno, comencemos. Empezamos todos por la montaña de E3 con una escasa cantidad de comida, por lo que decidimos volar y hacer un recorrido esta noche para llegar a C6 y poder sobrevivir mejor en esa zona, con la variedad de cosas que hay por allí además de comida, aunque nosotros sabíamos que podría ocasionar un gran peligro para nuestra especie pero igualmente fuimos a aventurarnos. En el amanecer había un Varyonyx juvenil atacando a los demás dimorfodons, por lo que decidimos enfrentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Se nos empezó a gastar la energía por lo que yo decido a refugiarme en una cueva con un amigo XD, mientras algunos peleaban o se escondían más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!